¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Kim Kardashian está embarazada y lo curioso es que sus hermanas, Kylie y Khloe, parece que también están esperando ver. ¿Una casualidad o una estrategia de marketing? Conociendo a la familia Kardashian, ya sabemos por dónde va la cosa. Hace unos meses, una noticia sorprendió a más de uno. Las Kardashian, la familia más polémica del mundo, anunciaba un triple embarazo. Primero Kim, luego Kylie y ahora Khloe. Pero no queda ahí. Algunas fuentes dicen que esta situación habría sido planeada por la matriarca Kris Jenner, con fines lucrativos. Pero primero, veamos cómo empezó todo. Si los dos doctores en los cuales yo creo que me dijeron que no era seguro que salga embarazada otra vez, tengo que escucharlos. En septiembre, Kim anunció que sería madre por tercera vez. Pero no de la manera tradicional, sino que acudiría a la gestación subrogada, es decir, un vientre de alquiler. Esto debido a que Kim ya tuvo problemas de salud en sus anteriores embarazos, por lo que este método sería el más seguro para ella. La pareja Kardashian-West habría pagado $45,000 a una mujer afroamericana. Se dice que podremos ver al nuevo o nuevo integrante Kardashian a principios del 2018. Mi mente ha llegado a la conclusión de que sí, quiero cuidar de otro bebé y quiero explorar el embarazo subrogado. Y además, lo mejor es que puedo tener un nuevo bebé. Luego vino una sorpresa más. TMZ dio a conocer la noticia de que Kylie, la menor de las Kardashian, estaría embarazada de cinco meses, producto de su relación con el rapero Travis Scott, con quien empezó en abril de este año al término de su larga relación con Tyga. También se comenta que ya le revelaron el sexo del bebé y que sería una niña. La socialite aún no ha confirmado al 100% su embarazo, pero ha dejado de subir fotos a Instagram en cuerpo entero, como solía serlo. Ahora solo sube fotos con ropa bastante holgada, en comparación a lo que ella estaba acostumbrada a usar. Caitlyn Jenner piensa que su hija aún es demasiado joven y debería haber esperado un compromiso a largo plazo. Además, Caitlyn dejó un comentario que parece confirmar la noticia. Todo lo que puedo decir es que fue hace algún tiempo. La que no reaccionó muy bien ante este rumor fue Kim, ya que ella y su esposo, Kanye West, han intentado tener un bebé hace meses y ahora sería Kylie quien tendría lo que haya estado buscando. Una fuente cercana a la estrella reveló que lloró al enterarse del rumor. Luego, lanzó un tuit que dejó a todos con la duda sobre el embarazo de Kylie. Esto suena a una historia falsa. Khloe Kardashian ha dicho a muchos medios que se encuentra en la mejor relación de su vida y que no necesita de un anillo para demostrarlo. Recordemos que Khloe estuvo casada con Lamar Odom, del cual se divorció en el 2013. Y al parecer, al término de su relación, logró encontrar el amor de su vida en el basquetbolista Tristan Thompson, ya que hace poco se comenzó a hablar sobre su embarazo, el cual se sumaría al baby boom. La pareja aún no lo confirma, y que una fuente cercana a ellos dijo que no querían ser vistos como intrusos, ya que hace poco se había conocido el supuesto embarazo de Kylie. Él quiere tener como cinco o seis bebés conmigo, y eso es encantador. Pero podemos empezar con uno, y de ahí podemos crecer. Ninguno de los dos últimos embarazos han sido confirmados al 100%, pero analicemos. Keeping up with the Kardashians ya tiene 12 temporadas al aire, y la familia gana más de 500 mil dólares por episodio. Además, ya se anunció la fecha del estreno de la treceava temporada, justo en la etapa de este baby boom, por lo que sería una buena estrategia de marketing para promocionar el famoso reality. Lo que pasa es que la audiencia y los fans miran esto, se envuelven y crecen. Por ejemplo, ellos ven a Kendall y Kelly, quienes eran muy jóvenes cuando empezaron a grabar. Las veían teniendo mascotas. En el programa pueden ver todas las etapas de la vida, ven personas casándose, divorcios y tristezas. Según fuentes internacionales, Kris Jenner habría calculado la suma de dinero que generaría la familia con este triple embarazo. Según lo comentado, la cifra sería nada más y nada menos que 25 millones de dólares. Recordemos que las celebrities no solo ganan dinero por reality, sino por las fotos posteadas en Instagram. Por ejemplo, Kim Kardashian gana 42 mil dólares por un solo post publicado y tiene más de 100 millones de seguidores. Imagínense cuánto ganarían las hermanas publicitando no solo maquillaje, sino también productos para madres y bebés. Esta familia ha hecho un imperio basado en realities y escándalos. No sabemos si estas noticias fueron divulgadas con el objetivo de causar intriga para la treceava temporada, pero de algo sí estamos seguros. Es que las hermanas más mediáticas de Estados Unidos seguirán dando mucho de qué hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!